Las fuertes crecidas avanzaron a través de estas comunidades destruyendo casas y carreteras. Miles de personas que fueron evacuadas vía aérea por medidas de seguridad aún no han podido regresar a sus casas. Entre ellas, algunos miembros de la población de inmigrantes más grande de Colorado, quienes dependen del sector agrícola del estado para poder trabajar, que resultó gravemente afectado. En esta reunión en la ciudad de Gurili, inmigrantes, algunos indocumentados, están buscando ayuda. Rito Romero y su esposa perdieron su casa rodante en la inundación y ahora viven con amigos. Mi esposa dice que todo lo que construimos en ocho años, pues ahí con la creciente del río, se fue todo río abajo. O sea, ocho años trabajando en esa trailer para que al día siguiente, en una mañana, sin esperar tanta agua, o sea, se llevara documentos, documentos importantes, documentos de inmigración, actas de nacimiento de los niños, pérdida total, absolutamente. Abogados afirman que algunos inmigrantes de las zonas afectadas no tienen cómo demostrar su estatus legal en Estados Unidos. La pérdida de documentos también es un reto para los inmigrantes indocumentados. Entonces,